Música Cansado de perder en Jurassic World Alight en el PvP Necesitas este Apex Y es que tras el nerfeo del Concatologs El nuevo rey del PvP Que te lo vas a encontrar en todas las batallas Es el Apex del Giganix El Griganix Griganix, el feroz, temido por su voracidad Devora todo a sus pasos, sin clemencia ni piedad Griganix, el feroz, ensorzan por dono minar Desafía el Mordenrex, por el trono luchará Griganix, devorando con feracidad máxima, máxima Griganix, el feroz, temido por su voracidad Griganix, el feroz, ensorzan por dono minar Desafía el Mordenrex, por el trono luchará Griganix, devorando con feracidad máxima, máxima Griganix, el feroz, temido por su voracidad Griganix, el feroz, temido por su voracidad Desafía el Mordenrex, por el trono luchará Griganix, devorando con feracidad máxima, máxima Y hoy a esta preciosidad tan molesta en PvP que todo el mundo la está jugando Le vamos a meter todos los posteos que podamos La vamos a subir a niveles 30 y la vamos a catalizar lo que podamos Así que vamos a darle la bienvenida al nuevo rey del PvP Y es que ¿Quién no tiene a este pedazo de bestia parda? Prácticamente hace un par de meses en un pase de batalla Tuvimos mogollón de ADN de sus componentes Sobre todo de los componentes del Gigani Que sería el componente único que no va nada mal Donde nos daban mucho ADN del Triostroni Que nos viene muy bien Pues sobre todo para tener para torneos un legendario Un híbrido único bastante decente Pero que necesitamos sobre todo para crear el mejor Apex actual de PvP Y cuando hablo del mejor es el mejor ¿Por qué es el mejor? Porque también tiene ADN de uno de los mejores únicos del PvP El Grifolid Un híbrido único muy old, muy antiguo Que le metieron un par de buffos De nerfeos no De mejoras Que lo han puesto en el meta Y que sigue dando guerra en PvP Pero que se fusiona junto al Gigani Para crear a este monstruo El Grigani Si me lo permitís lo voy a poner con la skin básica Parece que me gusta más Así tipo cocodrilo Mola muchísimo este Apex ¿Y cuál sería la manera de postear a este Apex a niveles 30? Al máximo nivel Pues en mi Discord tenéis un montón de infografías como esta Que las hace Bonellar Que mola muchísimo Y nos propone que sea 18 de salud 8 de ataque Y 6 de velocidad Y catalizado a niveles 5 para que sea el máximo poder Vamos a ver cómo lo tengo yo Más o menos parecido Pero que de verdad Este como esté Te va a asegurar victorias Para ello lo primero que tenemos que hacer es darle el último puntito de nivel Gastarnos 250.000 monedas Y subirlo a niveles 30 Y es que este bicho con su ferocidad máxima Pues pinta muy bien en PvP Una vez que lleguéis a niveles 30 Pues si me deja ¿Qué pasa aquí? Le damos el punto de catalización Se lo podemos dar a costa de mucho dinero Y mucho ADN Y los valiosos catalizadores Que cuestan dinero real O la fusión de un montón Espero que ahora que lo voy a hacer Espero No me jodáis Jancitiludia Ahora que lo voy a hacer No me lo nerfeéis Porque ya me ha pasado Con el Conca O sea Al Conca empiezo a meterle Catalizadores Y me lo nerfeáis ¿No? Bueno, bueno, bueno Y no es el primero Que tengo aquí una lista De niveles 30 nerfeados Así que espero que al Grigani Me lo dejéis quietecito Que lo voy a catalizar Por favor Por favor, te lo pido Bueno Podemos darle más fusiones Pero de momento Me sobra con ese ADN Para meterle la inyección Y meterle más 2 de velocidad Y me cago en la leche Me falta para fusionarle Ahora verás tú Catalizadores de bronce Así que me toca subir A un común A niveles 25 Para poder fusionar Su ADN Así que vamos a darle aquí La inyección Madre mía Me estoy quedando Arruinado ¿Eh? Estamos hablando de Cuando nerfean A una criatura Que has catalizado De fastidiarte muchísimo Económicamente ¿Sabéis? O sea No tiene mucha gracia Que nerfen ¿Sabes? Así que lo del concatologs En cierto modo Fastidia bastante Vamos a ver Ahora debería De darme Para extraer Justo Vale Luego espero Que no me pidan ADN de este común Para un nuevo Apex ¿Sabéis? Vale Ahí está Obtengo 125 Y me tiene que dar Para darle ya Si no la he pifiado ¡No! ¡Maldición! Como no me de ahora Ya me cago en todo Tremendo Y ahora que ya tenemos Otro común A nivel 25 Me cago en la ley Madre mía Los cálculos Ahí está Otra vez Yo esto no lo recomiendo Para nada Porque ese ADN Luego lo vais a necesitar Para otras fusiones Para otros híbridos Que vengan en el futuro Yo recomiendo Para el futuro 4 vs 4 Que seguramente Podamos obtener Catalizadores Como recompensa Eso Lo dejo ahí En el aire Ahora que ya tengo El ADN Ahora sí ¿No? Ahora sí No me fastidies Ahora sí Volvemos para arriba A ver cuando ponen ahí Unas carpetitas Para que no tengan que estar Para arriba o para abajo Volvemos al Grigani Hijo mío Por Dios Como tener fe O como Mira me cago en la leche Sois testigos eh Y le damos La catalización máxima Ahí está Ahora sí que ya Esto no lo hago más Porque ya no me Ya no tengo ni el millón De monedas Pero es que ya Ni siquiera tengo De plata Me falta todavía Aunque si veo Que no lo nerfean Podría Valorar el subirle El tercer nivel eh De momento Creo que no tengo más ganas De perder dinero Y hemos visto En el disco La manera de bostearlo Que era pues Según recomendaban En la infografía De Poneyard 18 de salud 8 en ataque Y 6 de velocidad Yo lo he dejado En 15 en salud Un poquito menos de salud Pero un par de puntitos Más en ataque Para que haga un daño Descomunal Con esa devastación Que tiene aquí Que hace 5300 Y la velocidad En 135 Con esos 5 bosteitos Para que esté un poquito Por encima Ahora ya Después de catalizarlo Al 2 Después de bostearlo Al máximo Y tenerlo en el 30 Yo creo que este bicho Puede dar guerra Mucha guerra Y la mejor manera Es ir de lleno Al PvP Biblioteca Lodwood Que siempre estoy aquí Desde ya Hace 3 años O 4 Y la verdad Es que no me interesa subir Porque arriba Dan más hostias Pero yo creo que Con este bicho Ahora voy a subir solo Vamos a empezar con él Que promete ser Duro 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 Contra un Indotaurus Bueno Bueno Nos toca a un buen rival Porque con ese camuflaje Nosotros no podemos hacer nada Salvo meterle el sangrado Que luego se va a purificar ¿No? Lo podemos aturdir Tenemos un chance De probabilidad de aturdir Vamos a intentarlo ¿Cuánto es la probabilidad? 50 Como el concatologs De hecho ahora El Grigganich Nerfea siempre al concatolog Porque suele ser más rápido Y con ese 50% De resistencia Que tiene el concatolog De aturdir De potencia de aturdir Pues siempre es aturdido Como le pasa A Lindotaurus Entonces por eso Se está jugando muy poquito El concatolog Le han quitado el 100% de aturdir Y es que el Grigganich Mete una leche Que aturde al 100% Ahora le podemos meter Buena leche Con devorar Ya solo con esto De que aturde al 100% Y tu criatura No resiste al 100% De aturdimiento Ya está liquidado Además que tenemos que tener en cuenta Que el Grigganich Tiene un desgarro En contraataque Que es brutal Rompe escudos Y desgarra Le vamos a pegar de nuevo Ya este Indotaurus No ha llegado Ni a tocarnos Es brutal Este Grigganich Es que esto Esto está muy roto Como lo nerfé Me cago en la leche Vale Nos sacamos de cargar A un Indotaurus Bosteadísimo Y bueno Y era un astuto Que supone que a nosotros Siendo feroz Nos tendría que haber costado ¿No? Vamos a ver Que nos propone El rival Yo creo que ha tirado El cable A mi no para De salirme Grigganich También De rivales Un Geminideus Pues un puro tanque Que tampoco Nos supone Un gran problema A no ser que esté Con poquita vida Que nos pueda pegar Bastante Metele una manteca Bestial Me voy a guardar La ferocidad máxima Porque también Me da curación Pero con el sangrado También liquidamos Al Giganich De Bueno Al Geminideus De golpe Nos ha pegado Nos ha pegado Dos veces Merece morir Merece morir Nos ha hecho vulnerable Bueno Nos reduce la velocidad No pasa nada Porque eso Ya lo sabía yo Y me he guardado La ferocidad máxima Que casi con el desgarro Del contraataque Me lo cargo Ferocidad máxima Me va a hacer El ataque Del escudito Que gana prioridad Debería Debería hacer este ataque De bastación De alerta de escudos Que gana prioridad Pero no me mata No me mata Yo me voy a curar No la hace No la hace Yo creo que ha tirado del cable Ha tirado del cable Hemos hecho Que tire del cable O sea Tirar del cable Que se ha ido Ha apagado el juego Y ya Solo salen las criaturas Pegando Daño Básico ¿Sabes? Del golpe Primero Se ha ido Hemos hecho Hemos hecho que el jugador Tire del cable Y esto va a pasar así Teniendo un Grigganich En tu equipo El otro día Cuando quise probar El Indolquición El nuevo Apex No pararon de salirme Grigganich de frente Y dije Joder No puedo probarlo El Indolquición Sería un counter Al mismo nivel Más o menos ¿Vale? Si tienes poco nivel No Pero es counter Del Grigganich Aunque no aguanta Pero sí que hace counter Porque resiste 100% El aturdimiento A ver La Indonemis Podría darnos guerra Pero yo creo que el rival Ha tirado del cable Lo vuelvo a repetir Voy a pegarle Tiene pinta Mirad el tiempo Va a hacer El golpe básico Golpe básico El rival se ha ido Y no lo he catalizado Al máximo No quiero subir De arena No quiero subir De biblioteca No me quiero ir de aquí Pero yo creo que este Grigganich Me va a obligar a subir Porque es que lo gana todo Mía 11.000 de crítico Pedazo de equipazo Me ha tocado Vamos a empezar Con el Grigganich El protagonista del vídeo Segunda vez Que vamos con el Grigganich Contra otro Grigganich Vamos a ver que tal El rival lo tiene a menos nivel Por eso me gusta el biblioteca Porque es un poco más Random Te puede tocar un Nivel 30 catalizado Que uno Pues Con menos nivel Aunque me gana en velocidad Mirad como lo tiene boteado Yo creo que lo mejor Es intentar aturdirlo Él también ha hecho lo mismo Mierda Pues ya sé por qué había que botearle más velocidad Ya sé por qué había que botearle más velocidad Para otro Grigganich Bueno No pasa nada No pasa nada Porque yo ahora me voy a curar Me voy a chetar la ferocidad Ok Pues no estaría mal Darle un par de puntos ¿Sabes? A ver así como lo tengo Si lo catalizo Al nivel 5 Gano esos dos puntos Sin tener que meter el boteo Ferocidad máxima Me aumento el ataque Me pongo un escudo Me hubiese venido bien Para que no me aturdiese Ahora que lo pienso Oye este tío sabe O es que ha tirado el cable Viendo mi potencial Buah mirad el desgarro Que hace el mío Y ahora Él se ha chetado también Se ha chetado ¿verdad? 4.000 Hostia No sé si me mata A ver No me mata Porque tiene mucho menos nivel Pero mirad ahora mi bocado Si no hubiese cambiado Sí que es verdad Que en el intercambio Solamente Solamente Nos pone un escudo Y nos aumenta La armadura un 50% O sea Solamente Y resistimos Que no os lo he explicado al principio Resistimos el aturdimiento un 50% Por eso Te pueden aturdir Evitar el intercambio 100% Nos podemos intercambiar siempre que queramos Eso es bestial también Y al sangrado Vamos Se hace cosquillas Tenemos aquí Una pantera Hostia Esta es de torneos o algo ¿Y qué me puede hacer la pantera? Me puede reventar 5.000 Pues vamos a cambiar ¿No? Cambiamos Sin escapatoria Pero Somos resistentes Al intercambio Podemos ver que aquí es donde destaca también el Grigani En ese evitar intercambio ¿Vale? Con venganza no se hace daño No pasa nada El Grigani Se ha Ido para descansar un poquito Y nosotros ya reventamos aquí A la pantera Pero la llevará por torneos O porque le gusta No sé Pero llevamos un épico Y ahora un Omega Que rival más raro Lleva un poco de todo ¿No? Pues el Omega lo tiene subido ¿Eh? El Omega lo tiene subido A nivel 29 Eso cuesta ¿Eh? Geminideus sigue estando ahí En PvP Pero yo creo que Conforme subes de arena Vas a ver lo menos Porque Un Grigani Incluso el Concatolot Lo pueden tumbar Y es que además Lo puedes intercambiar El Magna Raptor Se lo carga también De una sentada El Grigani En el intercambio Eh... Aturde Se cura Vamos a ver Ok Ponemos un escudo Vamos a ver Cómo actúa el Grigani En el intercambio Ahí entra Alerta de duelo Aplastante Y... Pimba Resiste el aturdimiento Pero nos curamos entero Y es que esto es El arma de doble filo Del Grigani Que os quería enseñar Que eso de que te Puedes evitar Que siempre resistes El evitar intercambio Y te puedes estar cambiando Y curándote todo el rato Es genial Ahora entra Me han pegado Me he chetado Con la ferocidad máxima Esta ahora mismo Ya está ¿Vale? Activamos esto Y con desgarro Nos cargamos a Dios ¡Felocidad máxima! Y vamos a reventar A un Omega Que no es poco ¿Eh? Le metemos sangrado También Se purifica El sangrado Está esquivando El esquivar ya os digo Que es la única Evasión Que le hace counter ¿No? O sea Por eso la indoquición Con ese esquivar de primeras Puede evitar que El Grigani Lo tumbe ¿No? Pero bueno Somos más rápidos Voy a intentar Esto Nada El pincho Moruno Resiste todo este Omega Tío Resiste el aturdimiento Resiste el sangrado Madre mía Que suerte tiene No me rompes A uno Si ya no tengo escudo Uy Cuidado Cuidado Bueno Bueno El desgarro Me lo tumbo Se me tiene que ir El evitar intercambio El bloqueo ese Perfecto ¡Ey! No se ha muerto Tío No se muere El bicho este No se muere Bueno No se puede ir Me lo cargo ya Me lo cargo Está pensando Ya está No puede Otro que tira del cable Ya van dos No puede hacer nada Salvo ver morir A su Omega Tengo el devorar activado O sea que ahora tengo Curación al devorar Me voy curando un poquito No es mucho Pero me puede salvar la vida Ha tirado del cable Tío Tío No puedo jugar Se van todos Vuelve Pantera Vuelve Pantera Con la venganza Pero yo vamos a hacer lo mismo Vamos a intercambiar Sin escapatoria Y nosotros nos vamos a intercambiar Es que no me ha matado a nadie No me ha matado a nadie Nos ha matado al Gemini Deus Bueno Bueno No pasa nada Porque nosotros tenemos aquí Evitar intercambio 67 Y Elecona Vamos ahora Alegri y Gani Me la voy a jugar Todo o nada Ok Sacamos al Grigani Tiene un 67% De evitar intercambio Lo evitamos No Rajador Isis Rajador Isis ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No pasa nada Porque con la contra Lo tumbamos Ya que él ya no tenía venganza Perfecto Tercera Bala vencida Vamos a ver si me toca La Santa Trinidad Los tres apes más poderosos Actuales para PvP Ahí está Y ahora vamos Con la Santa Trinidad Y es que hace más De dos años O un año El Gemini Te daba un 90% La victoria Y el concatolot Hace un par de meses Y ahora el Grigani Te garantiza la victoria Pero si tienes a los tres Yo creo que tienes El 100% garantizada La victoria ¿Verdad? Intentamos aturdir a este A ver si cae No ha salido el concatolot Hubiese estado muy épico Pero ha salido su componente Único No lo aturdimos No pasa nada Nos anula Cuidado que este anula ¿Eh? Sí, mucho pisar Pero Pocas nueces Nada, nada Nosotros tenemos un condo de ataques Desgarrantes Y ya está Con eso lo liquidamos Puede cambiar Me puedo permitir el lujo De hacer esto Y ya está Devorado Dios Es que aquí tío Por Dios Frenarme Frenarme Los tiros intrépidos Me gusta más Utilizarlos de intercambio Nada Yo creo que el sangrado Les va a quitar bastante Y después un ataque grupal Y encima los podemos aturdir ¿Acordaros cuando los tiros intrépidos Estaban imparables? Y metieron los desungascorpios Que los podían aturdir Y sangrar Los tiros intrépidos Con la chetada Si hubiese esquivado Tendría la posibilidad De matarme Ojo, cuidado Cuidado Cuidadín Los tiros intrépidos ¿Eh? Tengo que cambiar No sé lo que va a pasar Se curan Se curan Me pegan Pero me voy Hostia, se llevan otra Te llevas otra Te llevas otra Pero me dejas cambiar Ahí está Y entra el concatoló Y es que estos son los dos rey Bueno, rey y reina Del PvP Bestial, ¿eh? Mira el crítico que me iba a meter Vamos, conca Sobrevive Ahí está Y el sangrado ¡Ay! ¡Casi! ¡Uf! Nos curamos Ellos pueden camuflarse Esquivando Pues está interesante, ¿eh? Ahora eso Pegan básicos Vale, básicos El de carro Y yo con la contra Pero cargo Oye, conca Ojo al conca, ¿eh? Lo que pasa es que Un Grigani Le planta cara Ya lo habéis visto Uy, menudo Equipo tengo Como veis Otra vez ahí 3-0, ¿eh? ¿Y esto qué es? El Tricovenator ¡Uf! Tricovenator Lo podemos aturdir Me la voy a jugar Tío Tengo mala suerte 75% de aturdir Bueno Es que en realidad El que aturde Siempre es el Grigani Que es 100% El conca es un 50% Por eso es enerfea Ahí, dirío, ¿no? Pero bueno Metemos el Grigani Espérate ¿Me deja intercambiar? Si intercambio Era por curarme Con el Con el intercambio ¿Sabéis? Con el Grigani Hago así Entra Y se cura Pero dudo ahora Si puedo A ver No me acuerdo Evitar intercambio Joder Pues qué mal Vale, pues nada Con esto ya A ver El Magna El Magna Raptor Me da un poco de miedo Por el segundo turno Por el segundo turno ¿No? Es un desgarro Uf Pero es que lo ha pisoteado Os estoy mostrando Quizás los sapes Que han reinado en PvP El Geminideus Estuvo durante mucho tiempo Hace un año O así En PvP De los top El concatolot Lo ha sido hace poco Y ya habéis visto Actualmente es el Grigani El Rajador Isis Tiene su hueco ¿Vale? Me sirve como apoyo Igual que de indoquición Posiblemente Para luchar contra Cierta tipo de criaturas E inmolarse Bueno, ya habéis visto Bestial Me ha matado uno Me ha matado uno, eh Tiene su mérito este tío Me ha matado a uno Y se lo habré permitido Madre mía ¿Qué opináis? Hostia A a ti ya le he luchado yo Varias veces Va, ahí voy para arriba, eh Voy para arriba Pues ya lo habéis visto Al rey y la reina Del PvP Tenemos el concatolot Que menudo bicharraco También Catalizado al 2 Y este nuevo Grigani Que espero que no lo toquen Durante mucho tiempo Porque joderían muchísimo Y es que si nos vamos Al PvP Podemos ver cualquier jugador Que seguro que tiene Un Grigani En el equipo Catalizado Con skin Lo que sea Le pinche Al que le pinche Vais a ver bandadas Como los Consovenator Los Grigani Rajador Isis Podéis ver algún Omega También de vez en cuando Por ahí Con catalogue todavía Se ven Pero sobre todo El Grigani Es fijo En todos los equipos Es que no falla Los encontráis Con skin Y sin skin Buscar donde queráis Que siempre lo vais a ver Y seguro que os lo encontréis Siempre de cara Lo tengáis O no lo tengáis Siempre cuando tengáis Uno de frente Va a suponer un problema Va a ser duro de tumbar Y es que Aunque tengáis El Rey Y la Reina Del PvP Cuando los tengáis En frente Como este Grigani Que te va a hacer La vida imposible Te voy a dar un truco Te voy a decir El counter perfecto El Apex Que lo derrota De un turno Por aquí te lo dejo Para que lo disfrutes Y veas como funciona Y hace counter Al meta del PvP Se carga el mismísimo Grigani Sin nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos como estos De mejores híbridos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Y al alido Y yo me voy Con un chasquido